¿Cuál es el riesgo de colesterol en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer? Actualmente, numerosos estudios revelan que tener niveles altos de colesterol puede suponer un riesgo en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Existen principalmente dos tipos de colesterol, HDL o colesterol bueno y LDL o colesterol malo. Tener niveles elevados de colesterol total o de HDL puede suponer un riesgo en la circulación normal de la sangre y esto implica un riesgo cardiovascular. Por tanto, es importante que revises tus niveles de colesterol al menos una vez al año. Para mantener estos niveles adecuados es muy recomendable realizar ejercicio físico de forma habitual así como llevar una dieta saludable con un bajo contenido en alimentos ricos en grasas saturadas. Nunca es demasiado pronto.